¿Se va después de enfrentar a Huracán? Esto pasaría con Miguel Randelli en Emelec. Si eres un verdadero fanático del club Sport Emelec, no te pierdas ninguna noticia de bombillo y suscríbete a este canal. Siempre estamos al tanto de las últimas novedades del Emelec y aquí estarás siempre al día con todo. No te lo pierdas. Randelli es muy resistido por la hinchada y tiene a Emelec en puestos de descenso en la Liga Pro. La continuidad de Miguel Randelli en Emelec estaría en la cuerda floja, después de que se informara que el entrenador recibió un ultimátum para seguir en el cuadro azul de cara a los próximos partidos. A Randelli le habrían condicionado victorias para los siguientes dos encuentros, versus Huracán por la Copa Sudamericana y versus Guayaquil City en la Liga Pro, si el entrenador no obtiene buenos resultados podría ser despedido. Dale me gusta a este video ahora mismo, porque es muy importante para que no te pierdas las últimas novedades de los eléctricos que publicamos aquí. Gracias por tu apoyo. Este martes 23 de mayo de 2023 Estefano Dueñas informó que hasta el momento la directiva mantiene firme a Miguel Randelli en el cargo. El argentino no tendría ningún condicionamiento para los siguientes encuentros de Copa Sudamericana y Liga Pro. Emelec llega a su partido de Copa Sudamericana con la obligación de sumar puntos. Los azules tienen cuatro puntos y puntuar en Argentina lo deja en una cómoda posición para los siguientes encuentros, en los cuales será local ante Guaraní y Danubio. El futuro de Randelli se decidirá en las próximas horas. Si te ha gustado este video, suscríbete, dale me gusta, comenta y comparte. No olvides activar la campana de notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo video.